¿Buenos y policía? Si bueno, ¿cuál es su pinche emergencia? Si, sabe que afuera de la primaria indios verdes de la reforma agraria, hay un plebe vendiéndole aguas locas a los niños. ¿A poco si en serio? Si. Oiga y de casualidad no saben cuanto las da, que acá frente las comandancias están bien caras. ¿Qué? ¿Qué pedo? Que ahí vamos para allá. Órale, órale pinche perro, arriba las patas. ¿Qué pedo pinche jorobado? Calle se está detenido por vender aguas locas a los niños. ¿Pero esto en Allán del Bueno? ¿A poco? A ver póngame una. Ah, 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 se la creyó. Está detenido jalece. Hombre jefe esa que no saben lo que pasó. Si sabemos que se llevaron al Don Beto por mal hora. Si, ¿cómo saben? Porque yo todo lo sé, ahí mañana me levantas para ir a la escuela. ¿Y eso para qué? Tú tranquilo y yo nervioso. Tomorrow. Llévele, llévele, las aguas locas pinches chavos. Que rollo pinche papá del Kevin, que bueno que ya vende las aguas usted, el Beto ya las daba en 15 pesos. No pues te la pellizcaste porque yo las doy en 20. Oh no manche que caro. Pues si estas son de la mejor calidad, estas si pegan macizo no como las otras. No pues preste una ya que. ¿Nadie te está obligando a comprar pinche pelos? Ya saqué el agua y dejé de chingar. Ay cabrón papá del Kevin, esta madre si me pateoré feo. Yo te dije que era de la mejor calidad. Simón pero ya le traje más clientes. Con hace una. Yo también quiero una. Una porfa. Nombre mi pelos ahora si te la rifaste te trajiste muchos clientes. Simón ya deme mi tarifa pues. Ma que la chingada y que quieres o que. No pues me puede pagar con producto, con 20 litros de agua ya y muere. Estás pendejo pelos, te doy mi nevaso si quieres. No pues es también échelo. Ahora pues mi pelos. Hay unos vidrios ya me voy a descansar. Ahora pues que le vaya chingo.